Hola, buenos días, buenas tardes, yo siempre digo lo mismo, como estamos a mediodía, pues es como que un horario exactamente a la mera mitad del pasado meridiano y del antes meridiano, ¿verdad Celia? Eso nos causa muy buena vibra, porque estamos toda la mañana y la tarde y podemos decidir qué queremos hacer, sobre todo el día. Sobre todo hacerlo, todo lo que hagamos hacerlo con buena vibra, por eso este programa se llama Buena Vibra, porque tenemos Buena Vibra a nosotros, Buena Vibra a los invitados, Buena Vibra a todo mundo y queremos sembrarles esa semillita a todos los que nos ven allá, en sus casas y en sus oficinas y en donde estén, ¿verdad? Así es Nando. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, hoy les traigo también una pequeña frase para que recapacitemos un poquito en lo que estamos haciendo. Esta es, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? ¿Cómo ves? ¡Órale! ¿Qué te dice esa frase? ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Híjole, encierra una gran verdad, ¿eh? Claro, o sea, ¿cuántas cosas estamos dejando de hacer por miedo a que no resulten? Exacto. Pero lo peor del caso es que no vas a saber si van a resultar o no porque no las haces. Y entonces no intentas, te quedas en la zona de confort, en esta de, no, mejor me quedo así porque esto es más seguro y ya no le intento más. Así es. Y ya no abrimos las puertas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a ir a querer vender un producto, háganlo. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Pues que te digan, no, ¿sabes qué? No lo necesito. No lo quiero, no lo necesito. O qué tal cuando no se atreven a hablarle a la persona que quieren porque no vaya a ser que les digan y lo rechacen y digan que no, hoy no. Pues entonces en ese momento pues ya sabes que no, punto, ¿no? De esa manera te aseguras y ya te queda un poquito más con la conciencia tranquila, ¿no? Sí, hay que atreverse, hay que hacer las cosas. Muy sabio esa reflexión que traes hoy. Muy chiquita, pero muy sabio. Chiquita, pero picosa. Exacto. Dicen los que saben, los de la populacha general. Así es. Tenemos un programa maravilloso y mucha gente muy llena de talento y de buenas vibras. Margarita Blanco con su sección Ser Mejor Ser, fíjate, Ser Mejor Ser, con muy buena vibra también. Bien. Viene Adriana Velasco, quien nos trae unas imitaciones. Viene Karen Fernández, amiga queridísima del programa, que es directora de la Cámara Nacional de la Mujer. Y viene a hablarnos del mes de la prevención del cáncer. ¿Te acuerdas que hablábamos del cáncer de mamá? Sí, es muy importante ese tema. No nomás en este mes, es siempre. Siempre. Estar pendiente de cualquier detalle que uno note en su cuerpo, estarse tocando. Pero bueno, hoy es el mes en que, por alguna razón, estamos haciendo toda esta difusión para que la gente se atienda. Para que las mujeres vayan, se hagan los exámenes que se tienen que hacer y estén conscientes de cómo empieza esta enfermedad. Fíjate, también tenemos a Fabiola Jaramillo, que viene recién llegada de Japón, que se hizo merecedora ya al Premio Nacional de Excelencia Profesional. Fíjate, fue a representar dignamente a México a través de nuestra música. Y es una chava muy talentosa que alguna vez oí en la academia estos concursos que se hacen en el Ajusco. Y que sale gente muy talentosa. Y esta no es la excepción, vas a ver qué padre. Y aparte ganó un premio, dices. Sí, claro. ¿Cómo le fue aquí? Pues ahorita le vamos a preguntar. Claro. Un también, bueno, si faltara talento el día de hoy, Salvador Rivera, un buen amigo mío, que el día que lo oí cantar en vivo dije, ¡ay, ay, ay, con este señor! ¡Qué bárbaro! Van a ver, qué padre. Y bueno, también hoy nos acompaña una conductora invitada que es Araceli Adame. ¿Qué te parece? Muy bien, pues vamos a recibirlos a todos. Vamos a recibirlos a todos y vamos corriendo porque, ¿qué crees? Tenemos un invitado de esos como del lunes anterior, muy pesado. Ay, Nando. A ver quién viene. No me voy a esconder mejor. Van a ver, es un invitado. ¿Para qué les digo? Bueno, pues vamos a verlo. Es más, revivió, fíjate. ¡Ay, no me digas, guau! Bueno, y ahorita que ya viene el Día de los Santos... Ándale, ya queda muy bien ahorita, ¿no? Por los Halloween y los Día de Muertos y todo esto. Venimos en un momentito. Corte. Vámonos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!